Shhh Escucha Tres Dos Uno Cero ¿Cómo dice que dijo? Santo Dios Dulces, chicles, chocolates, carpiñados, pepitas, alas, garbanzos, caricaturas, monos, monitos, monigotes, conis, sin bigotes, tiras cómicas e historietas No, no, no puedo creerlo Con el mero metiche de Morelos Eduardo Soto Monero Buyanguer La verdad es que sabe cómo hablarle a la gente Yo estoy de acuerdo contigo Que bueno que pensamos igual, colega No solo por aquí, por México es Hola, muy buenos días Muy buenos días O medios días Como quieran llamarle Pues son las doce, es el mediodía Un gusto Un gusto enorme Un gusto enorme de saludarles Estamos aquí nuevamente Transmitiendo este programa de Monos, monitos, monigotes, conis, sin bigotes Donde hablamos Pues de temas relacionados con la historieta y la caricatura mexicanas Bueno y algunas otras por ahí Algunos asuntillos que se nos pegan Mayormente relacionados obviamente con estas artes gráficas y literarias que es la historieta Bueno pues estamos aquí como les digo Hoy es cinco de septiembre Cinco de septiembre del año dos mil diecinueve Septiembre el mes patrio por excelencia Septiembre, pues ya saben ustedes El grito de la independencia Los desfiles El treinta de septiembre también aquí en Cuautla Un gran desfile en honor del nacimiento del generalísimo don José María Morelos y Pavo Y bueno pues septiembre siempre será un mes especial Sobre todo porque es el mes en el que nací Yo nací el dieciséis de septiembre de mil novecientos cincuenta y siete Así es que pues este Pues pachanga, pues ya saben ustedes La pachanga nosotros la tenemos diario Pero pues siempre es un gran día Esa celebración del dieciséis de septiembre Digo yo que soy doblemente patriota Patriota por convicción Y patriota porque nací el dieciséis de septiembre Que tenemos muchas cosas que comentarles Está el día de la historieta argentina Que se celebró el cuatro de septiembre El maestro Tobalín, Jorge Tobalín De los promotores y editores de Comicase Que hoy está cumpliendo años Ayer cumpleaños mi maestro Tomás Ledesma Del partido mexicanos trabajadores Ahí lo conocí El domingo primero de septiembre Estuvieron los frijoles Esteban Pueblas, Rafael Gamboa Este, Rodrigo Rodrigo Gamboa estuvo presente Pues aunque en su espíritu Pues él falleció hace algunos años Pero buena, buena tocada Y la que pasamos con los frijoles Ahí en Casa de Arte Donde están, pues, nuestros amigos de Malitz y Arte Escénico Perdón, estábamos también con que, bueno, pues Vamos a andar por ahí en la hemeroteca El diecisiete de septiembre La hemeroteca Ya saben, es el santuario de las publicaciones antiguas Revistas, periódicos Y está, pues, ahí en nada menos que en la En la ciudad universitaria Y vamos a estar el diecisiete de septiembre También platicando Sobre el acervo del Museo de la Caricatura y la historieta Y también, pues, este Van a estar ahí varios compañeros y compañeras Platicando sobre temas diferentes Obviamente todo relacionado con la historieta Y además celebrando Celebrando un aniversario De, pues, de la hemeroteca, ¿no? De la hemeroteca nacional, ¿vale? Bueno, estamos, este, creo que son setenta y cinco años, ¿no? Tal les digo exactamente Pero de que son un montón de años Y también viene una celebración El nueve de septiembre en el Senado de la República El Salón Octavio Paz Se van a conmemorar cuarenta y cinco años Hace cuarenta y cinco años se fundó El Partido Mexicano de los Trabajadores Donde tuve el honor De participar durante un buen tiempo, ¿eh? Si el PMT se fundó en mil novecientos setenta y cuatro Y va a cumplir cuarenta y cinco años Yo recuerdo perfectamente Que entré a un año de la fundación del partido Esto es hace cuarenta y cuatro años En mil novecientos setenta y cinco El PMT se fundó en mil setenta y cuatro Bueno, grandes recuerdos Sobre todo de la formación política y artística Que tuvimos ahí Saludamos también, como siempre A nuestros amigos, los soñadores Saben ustedes que siempre pongo ahí La canción de gracias Como un agradecimiento a todos los que nos escuchan Y pues está interpretada por los soñadores Pepe Gamboa, Fernando Mercado, Guillermo Casarrubias También estuvo Rubén Rosas, Oscar Vargas, Carlos Priego En fin, los compañeros cuautlenses, grandes amigos Algunos ya falleció Como Pepe Gamboa Pero integrantes del grupo Por los soñadores Gran este Unas glorias Artísticas de aquí De Cuautla Que trascendieron y grabaron discos Y fueron famosos internacionalmente Etcétera, etcétera Y una de sus rolas más interesantes Y que a mí me encanta muchísimo Pues es esa de gracias, ¿no? Que es la que, les digo, siempre me acompaña En el inicio de mi programa Pues Bueno, lo principal que tenemos para esta edición Es El testimonio de puño y letra De De Federico Antonio Velázquez Fraga Federico Antonio Velázquez Fraga Fue un dibujante, un historietista Gran amigo, gran amigo Desde que lo conocí Este Una persona muy amable Me platicaba mucho sobre su trabajo Este De eso vamos a estar platicando Y sobre todo lo más interesante Es que dejó por escrito Su testimonio Bueno Obviamente yo se lo pedí Le dije que Pues Es importante Que cada quien dejemos El testimonio De nuestra aportación ¿Verdad? En esta En estos Pues en esta ruta Que nos toca recorrer, ¿no? Pues Muchos piensan que Bueno, ya para qué No, no, no Es intrascendente lo que hice No, todo Todo trasciende Todo es importante Todo está conectado Y afortunadamente Federico Antonio Velázquez Fraga Tuvo a bien Llenar unos Unos cuestionarios Que le entregué Y de eso vamos a estar comentando Ahorita Bueno, antes de Antes de pasar A platicar De De Que les digo Sobre los testimonios De Federico Antonio Velázquez Fraga Dibujante de De tradiciones y leyendas Que murió Pues hace apenas Hace algunos días En el mes de agosto Vamos a A comentar algo así Que dice aquí El día De la historieta Estamos hablando Del día de la historieta Argentina Que se celebró Ayer Dice El día de la historieta Un 4 de septiembre Del año de 1957 Llegaba por primera vez A los kioscos de Argentina La revista de historietas Hora cero Semanal Dirigida por Héctor Germán Oestergel Cuyas series Renovaron por completo Las lecturas del género En especial El Eternauta Con guiones De Héctor Germán Oestergel Y dibujos De Francisco Solano López Narra la historia De una invasión extraterrestre Sobre la ciudad de Buenos Aires En el año 2006 Un grupo de entusiastas Quiso que la historieta Argentina tenga su día Conformaron un grupo bautizado Comisión Día H Y eligieron al mencionado 4 de septiembre Para homenajearla Banda dibujada Se sumó este festejo Desde el primer día En que se celebra Pues ese día Ese día Se eleccionaron Nuestros amigos argentinos Apenas en el 2006 Estamos hablando de que De que Tendrá que O 2006 Para el 2019 Bueno Que será Trece años ¿No? Que este Se designó El día de la historieta Argentina Y Y es muy interesante Porque Bueno Se eleccionaron El 4 de septiembre De 1957 Yo nací En septiembre Del 57 Y admiro muchísimo A Héctor Germán Oester Que además Fue geólogo Yo también estudié geología En el politécnico Entonces Hay muchas cosas Que nos identifican ¿No? Bueno Pero él es un gran Es uno de los más grandes Historietistas Obviamente Como para que La Argentina Le dedique el día De la historieta A la aparición De su Revista Hora Cero Pues imagínense nada más La grandeza De Héctor Germán Oesterfield Que por cierto Fue desaparecido Asesinado Él Junto con Gran parte de su familia Durante estas Nefastas Dictaduras Del cono sur Bueno Les quería también comentar Que Que ayer 4 de septiembre Fue este Cumpleaños De Tomás Ledesma Fuentes Tomás Ledesma Fuentes Fue mi maestro En esto De Del dibujo Sobre todo de la cuestión Gráfica ¿No? Él me enseñó a entintar Que los asurados Él había sido Un Egresado Egresado De la Escuela Nacional De Artes Plásticas De la antigua Academia De San Carlos Eh Participante Del movimiento estudiantil De 1968 Él Digo Con su gráfica ¿No? Todavía por ahí guardaba Algunos Algunos diseños Que había hecho Este Me acuerdo que los conocí Él Era el encargado De diseñar La Y de hacer Todo el Preparativo Previo a la impresión De la Formato Le llamamos De la revista Insurgencia Popular Y él Inclusive había estado Desde antes Desde antes de que naciera el PMT Había estado desde que era el Senado El PMT nace en septiembre del 74 Y él había estado ya desde antes Creo que del 73 En fin Cuando se forman El PMT Los antecedentes Pues son Ya saben ustedes Eh Salen de la cárcel Don Demetrio Vallejo Líder ferrocarrilero Preso político De los más antiguos Que había tenido en México Sale Berto Castillo También Maestro En el 68 Y muchos líderes del 68 También salen en los A principios de los 70 Y el caso es que para el 72 73 Pues ya se está formando Eh Una Una comisión Organizadora del nuevo partido Y en 1974 Pues nace el partido mexicano De los trabajadores Entonces Ahí estaba Tomás Ledesma Eh Fue el que diseñaba Yo cuando entré Muchachillo Ahí que acababa Con 15 y 8 años Que le gustaba la caricatura Pues caí ahí Caí en blandito Porque se portaron muy bien Mis cuates Este Tomás Ledesma Saúl Rosales Explora Huerta Todos me Me arroparon Y me enseñaron Muchísimas cosas Que Que yo Ya desarrollé más Este En mi carrera Como Como caricaturista Como periodista Pues ahí Ahí aprendí muchísimas cosas Con ellos De veras fue Una Una buena Etapa interesante De mi vida En la formación Que tuve como caricaturista Y como periodista Sobre todo Tomás Ledesma En todas estas cuestiones gráficas ¿No? Pues un saludo Un gran abrazo Maestro Tomás Ledesma Ayer fue su cumpleaños Vive en Torreón Coahuila Y hace muchos años Que no lo veo Muchísimos Pero pues ya saben Ustedes aquí está el Facebook Y desde ahí Nos podemos saludar Ver las fotos recientes Etcétera Bueno pues este Estábamos Este Eh Particularizando Alguna información Que les habíamos dado ¿No? Les decíamos que el 17 de septiembre Vamos a estar en la Hemeroteca Nacional El 17 Y el 18 Va a haber muchos eventos Ahí Eh Celebrando Este Pues a la historieta ¿No? Las huellas de la historieta En este En México ¿No? Y si como les decía Están celebrando 75 años ¿Verdad? De la hemeroteca La La Universidad La Universidad Nacional Autónoma De México Está Celebrando Eh Y está invitando Algunos especialistas Estudiosos De la historieta mexicana Y muy agradecidos Que nos hayan invitado A nosotros Muchas gracias a la Laura Nayeli Que fue la que me invitó Para participar En una mesa redonda Ahí en un coloquio Sobre El acervo del Museo de la Caricatura Y la historieta Joaquín Cervantes Basoco De eso vamos a estar platicando El próximo 17 de septiembre Yo a mí me toca estar Este A las 12 del día Y bueno Pues desde las 10 va a haber Ahí va a estar Mayra Mayola Va a hablar de Gabriel Vargas Carlos Burrón Etcétera Bueno Pues ahí vamos a estar Pero mañana Mañana 6 de Este De De septiembre Vamos a estar En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco Centro Cultural Universitario Tlatelolco Ese es lo que era antes El antiguo edificio De De la Secretaría De Relaciones Exteriores Un edificio Pues de difícil historia Porque el 2 de octubre Desde ahí Desde la azotea De ese edificio Era donde se estaba Disparando Masacrando A Los estudiantes Que se manifestaban Ahí Este En la plaza De las tres culturas En Tlatelolco Bueno ese edificio Que Edificio gubernamental Se ha convertido Ahora En una Este En una Bueno pues en un memorial 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 del 68 ¿No? Y bueno ahí ahorita Están organizando Unos eventos Este relacionados Con la caricatura Sobre todo A Relacionados Con este tipo De situaciones difíciles Que está habiendo Ahorita A los periodistas En general Que inclusive Pueden llegar hasta A perder la vida Entonces Todo ese tipo De precauciones Que deben de tomarse Pues en este tipo De trabajos Hoy Pues este Riesgosos Y difíciles ¿No? Y también hay otra En la que voy a ir mañana Parece que es una Es una plática Que van a dar ahí Sobre cómo Eh Cómo aprovecharlos Estos medios electrónicos El medio del internet Para promover tu obra ¿No? Para difundir tu mensaje En fin Eh Bueno pues ya estarán ustedes Aquí nos vamos a hablar De Velázquez Fraga Dijeron que íbamos a hablar De Velázquez Fraga Y nomás nos traen aquí Con que Bueno miren Eh Hablemos de Velázquez Fraga Velázquez eh Les decía yo El compañero Amigo Eh Federico Antonio Velázquez Fraga Eh En el 14 aniversario Estamos hablando del 2014 Porque cada aniversario Que celebramos del Mucay Pues va con el año Porque nacimos en el 2000 O sea que 2001 Primer aniversario Y así nos vamos No sé Ahorita vendrá El aniversario 19 ¿Verdad? Y ahorita pues estamos Eh Les estoy comentando Que en el 14 aniversario Esto es en el 2014 Eh Y si de Dentro De nuestros invitados de honor Pues estaba Velázquez Fraga Entonces yo les entregué A muchos de los invitados Algunos me los entregaron Otros no Pero Velázquez Fraga Si me Si me entregó Este cuestionario Donde venían las siguientes preguntas Y se las voy a leer Porque pues está aquí Desde su puño y letra Dice Invitado de honor A la celebración Del 14 aniversario Del Museo de la Caricatura Y la Historita Joaquín Cervantes Basoco Se le entregará Reconocimiento Por sus 53 años De trayectoria Como historietista Mexicano En el área de Portadas Y Dibujo De interiores El nombre Federico Antonio Velázquez Fraga Su teléfono Su teléfono Pues aquí ya viene su teléfono No tenía correo Su nombre artístico Velázquez Fraga Fecha de nacimiento 17 de agosto de 1941 Lugar México Distrito Federal O sea que era chilango Mi compadre Y nació en 1941 Algo que yo quería comentar Del 41 Para que nos ubiquemos Más o menos De los que nacieron En el 41 Que por hecho Que en internet Es este Roberto Carlos El gran artista Este Brasilero Roberto Carlos Y también Bob Dylan Bob Dylan El rockero Ustedes Bob Dylan La respuesta está en el viento Etcétera Son Eran sus contemporáneos Eran de 1941 Pero los Beatles También andaban rondando esas edades Este John Lennon Creo que nació en el 40 Efectivamente Ehh También este Ringo En el 42 Creo que nació Paul O sea son Son contemporáneos En los inicios De los 40 O sea es Cuando nacen los Todo esto que va a ser famosísimo En los 60 Pues nacen en los 40 Porque Empiezan muy jóvenes Digamos En el 60 Velázquez Velázquez Va a tener 19 años Bueno Vamos a ver Que más dice acá Eh Autodidacta Dice En la historieta Si Profesión Que estudió O profesión relacionada Dice que estudió Publicidad En la Escuela Nacional De Artes Plásticas Esto es la Antigua Academia De San Carlos Historietas Esto es muy interesante Historietas Historietas Que admiraba de niño Y aquí ya nos deja una Una relación ¿No? El halcón negro El original El halcón negro Este que Que se empezó a publicar En la prensa Y según esto Dibujado Este inicialmente Por Will Eisner El que después haría El espíritu Ah bueno Bueno Ahí estaba el halcón negro Era de sus este Preferidos Ah pero claro Todavía había Pepín Claro estaba Pepín Estaba Chamaco Estaba Paquín Y había unas historietas Unas historietas así Alargaditas Pues ahora entiendo Por qué les dicen Forma italiana Así Horizontales Era una revista Que se imprimía Por decir este De tamaño formal Sacaban tres Y por eso quedaban Así unas como banderas ¿No? Pero había unas muy famosas Una se llamaba este Nat de Santa Cruz Su Chay Y el Pequeño Sheriff O sea Supongo que las imprimían Este Por eso tenían tres Bueno había más ¿No? Pero eran estas Estas historietas Nos venían de Desde Italia Y eran este Eran elaboradas Dibujadas Escritas Editadas Por este Por los Torelli Que después aquí Hicieron este Editor Mex Fundaron Editor Mex Y ahí viene Torelli Editor Editor Aparte que es Editor Pues es Torelli Editor Mex Este Ellos trajeron esas este Esas revistas Nat de Santa Cruz Chay El Pequeño Sheriff Y esta Editorial Es la que después Va a ser famosa Porque es la que saca Capulina Los Aventuras de Uribe de Capulina Después Capulina El Capulinita Y es la que saca Armelinda Linda Burrería San Iseto Verduzco En fin Va a tener Un desarrollo importante Dentro de la editorial De la historia De las editoras mexicanas ¿No? Pues eso leía Hay además Estaban las páginas Dominicales Los diarios Tenían sus páginas Dominicales Y ahí se podían ver Pues las aportaciones Este Principalmente Extranjeras Norteamericanas ¿No? Pues ahí estaba Este Tarzán Estaba Este Estas de Terry Los Piratas ¿No? En fin Había varias ahí ¿No? Pero también estaba El Fantasma Y además Acuérdense En esos principios De los cincuentas Estamos hablando Que En el cincuenta y dos Cuando nace Santo El Enmascarado de Plata Pues este Velázquez Javaga va a tener Once años Once, doce años Entonces pues Eran sus lecturas ¿No? Santo El Enmascarado de Plata Adelita De las Guerrillas En fin Todo eso Nos lo dejó escrito Afortunadamente Este Federico Antonio Velázquez Fraga También le puse aquí Historietas Historietistas Con los que se inició Como ayudante ¿Y en qué año? Como ven ustedes Casi todos los Historietistas Pues se Se unen a algún equipo De trabajo Generalmente Generalmente Los que Los que Eran los que Encabezaban los equipos De trabajo Pues si formaban Este Formaban a muchos otros Este Historietistas Eran Los otros Empezaban con su ayudante Y después ellos mismos Formaban sus equipos Y era una Era una manera De aprender Pues no hay escuela Para ser historieta No hay escuela Para escribir guiones De historieta Pero en el caso De la realización Gráfica Pues si Eran grandes equipos Los que se formaban Y Velázquez Fraga Dice que Él Se integró al equipo De Cristóbal Velasco Que le decían el brujo Y Antonio Gutiérrez Cristóbal Velasco Era firmado Como Crisbel Recordemos Que era el que dibujaba Este Calimán Tradiciones y leyendas Etc Y Antonio Gutiérrez Pues no se diga Antonio Gutiérrez El maestro del medio tono Pues hizo Infinidad de historietas Desde la época de oro Hacía Esta revista Que se llamaba Don Proverbio Y Ya posteriormente Pues se integró A trabajar Con la editorial Argumentos Donde estaba Yolanda Vargas Luchay Su esposo Guillermo de la Parra Y pues ahí Se puso a hacer Este primero Biografías Biografías selectas Que eran las biografías De personajes Importantes Pero muchos de ellos Mexicanos Y después Pues su Su más grande éxito Va a ser Lágrimas, risas y amor Donde Pues ahí su Su estilo Pues va a permear Y va a A difundirse A difundirse En otras Este publicaciones ¿No? Como Fuego Ayúdeme Doctora Corazón Este Hubo un montón De Y además fue Este Pues el gran maestro Para muchos Para muchos Dibujantes del medio tono En México ¿No? Pues ahí Velázquez Praga Pues fueron con los grandes ¿No? Con Cristóbal Velasco el Brujo Y con Don Antonio Gutiérrez Es el que Él deja escrito De puño y letra Que se inició Como ayudante De ellos Y luego aquí Editoriales Y historietas Donde ha colaborado Aquí voy a poner una larga Una larga lista Que son ediciones internacionales Que donde Se dibujó Producía Soldados de Cristo Cristianismo Sí También estuvo En Editorial Argumentos En todas las minis En ediciones latinoamericanas Fue donde su más Trascendal trabajo Que fue en Tradiciones y Leyendas De la Colonia Estuvo en una editorial Que se llamó Pimpom Sacaba puras revistas Genéricas Pero pues ahí estuvo El Maestro José Cabezas Y muchos otros Eh Dice que Llegó a dominar Todos los géneros Ya saben los géneros Está que la aventura Que el romance Que el Wensers Que las de guerra Que pues en fin Hay un montón Infantiles Bueno Hay un montón de géneros Dentro de la historieta Bueno Pues este También estuvo en Egea Había una que se llamaba Proyección Dice que estuvo En todas las sensacionales En Promotora K También estuvo Promotora K Es la que dibujaba Calimán Y La Solitaria Y algunas otras En Novedades También dice que Hizo novelas inmortales Etcétera 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 Habla de que trabajó Toda su vida Y muchísimo Dibujando historietas ¿No? Y haciendo portadas También Dibujaba Dibujaba Y pintaba Otras actividades Se dedica a la pintura Esto es lo que nos dejó escrito Federico Antonio Velázquez Fraga En cual le entregamos su reconocimiento Desde el Museo de la Caricatura y la historieta Por sus 53 años Pues él falleció recientemente En el mes pasado Acababa de cumplir Este Años Porque son Si nació en el 41 Pues estaría cumpliendo 78 años Acaba de cumplir años Cuando falleció nuestro gran amigo Federico Antonio Velázquez Fraga Al cual le enviamos un saludo A donde quiera que se encuentre Y seguramente está atento A este programa Desde el más allá Bueno Pues en ese entonces En el 2014 Que estábamos haciendo A él Un homenaje Por su trayectoria Ese año Había fallecido su hermano Su hermano Que se llamaba Fernando Moisés Interesante los nombres Federico Antonio Y su hermano Fernando Moisés Así muy Muy elaboradas Que bueno Bueno Pues este Entonces De su puño Y letra Me entregó Un escrito Donde Se llama In Memoriam ¿No? In Memoriam Fernando Moisés Velázquez Fraga Esto es muy interesante Porque Ahora sí que Federico Antonio Velázquez Fraga Se inició con su hermano O sea Trabajaron En equipo Durante mucho tiempo Es muy interesante Como deja escrito A la memoria De su hermano Pero obviamente Queda registrada Su paso El paso de Velázquez Fraga Su Su trayectoria ¿No? El paso de Velázquez Fraga Por la historieta mexicana Entonces tenemos Vamos a leerles ¿No? Porque pues Es interesantísimo esto Porque les digo yo Él lo deja escrito Para compartirlo con todos ustedes Este escrito Fue leído En el 14 aniversario Del Museo de la Caricatura Y la historieta Cuando entregamos un reconocimiento Postmortem A su hermano Fernando Moisés Vamos pues Sale In Memoriam Fernando Moisés Velázquez Fraga Uno de los grandes dibujantes Del mundo de la historieta en México Hizo estudios de arte publicitario En la antigua Academia de San Carlos La Escuela Nacional de Artes Plásticas Donde sobresalió Junto con su hermano Federico Antonio Moisés Donde sobresalió Junto con su hermano Federico Antonio Moisés Fue uno de los mejores críticos De carteles publicitarios Ninguno de los dos ejerció La carrera publicitaria Al egresar de la Academia de San Carlos Los atrajo más El mundo fantástico De la historieta Jóvenes ambos Y faltos de experiencia En este arte gráfico Se lanzaron a visitar A recorrer editoriales Para conseguir Realizar Algún argumento Que el director Pudiera encargarles Y en efecto Su tenacidad Rindió frutos Y el primer trabajo Que Moisés Realizó Fue en la revista Pánico De la editorial Voz del Sureste Estamos hablando Que este Pues Andaban en los 20 años Y de hecho Muy joven Sobre todo Velázquez Fraga Los acababa de cumplir Digo Federico Antonio Que es el que escribe esto ¿No? Bueno pues aquí están hablando De esa De esos Este De su trayectoria ¿No? Vamos a ver Dice aquí Su tenacidad Rindió frutos Y el primer trabajo Que Moisés realizó Fue en la revista Pánico De la editorial Voz del Sureste Después Ya en equipo Realizaron En la editorial Ediciones Internacionales Dos revistas Cristianismo Sí Y Soldados de Cristo De esta Afortunadamente El maestro Velázquez Fraga Cuando diga yo Velázquez Fraga Me estoy refiriendo A Federico Antonio ¿No? Bueno El maestro Velázquez Fraga Me obsequió Conjunto con esto escrito Dos Publicaciones Bueno Bueno Tres Y muchos recortes Bueno pero digamos Cristianismo Sí Y Soldados de Cristo Sí Son dos Son dos publicaciones Que elaboran Ellos ya como equipo En Cristianismo Sí Bueno Primero les voy a hablar De esta De Soldados de Cristo Soldados de Cristo Porque la otra Tiene un detalle interesante Que quiero compartir Bueno Soldados de Cristo Son supuestos milagros ¿No? De que ocurre ¿No? Y entonces Por ejemplo en la revista Que me entrega Hay alguien Que va a poner una bomba Porque pues este Tiene una enfermedad psíquica Y bueno Pero en realidad no es malo Pero el caso Que va a poner una bomba Etcétera ¿No? A una iglesia Y se hace el milagro De que aparece la bomba El otro se Este Se Bueno de hecho le explota Pero pues este No tanto como para matarlo En fin Eran 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 argumentos Muy sencillos Pero muy este Muy atractivos La gente los leía así Con mucho deleite ¿No? Bueno este era de milagros ¿No? Y la otra pues también La otra de Soldados de 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 Cristo Bueno Cristianismo sí Cristianismo sí Así se llamaba Era En los primeros números En los que hicieron En 1962 O sea Les digo que Velázquez Fraga Debe tener Veintiuno, veintidós años Este Esta es dedicada A San Martín de Porres San Martín de Porres Por ese año En el 62 Acababa de ser canonizado Ya saben ustedes San Martín de Porres Un fraile Este Peruano ¿Verdad? Que llegó a ser famosillo ¿No? Lo estaban canonizando En aquel entonces En el 62 Entonces hubo hasta Hasta telenovelas ¿No? Pero hubo de todo ¿No? Hubo un montón de historietas Que surgieron por ahí Relatando este O Este Con temas de De su biografía ¿No? Sobre todo de sus De sus milagros ¿No? Y aquí se me hace muy interesante Esta de Cristianismo sí Y sobre todo esta La realización de la vida de 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 este De este Del fraile San Martín de Porres Porque a mí se me hace Que de aquí toma la idea René Clair El que después va a sacar Tradiciones y líneas De la colonia El modelo para su historieta ¿No? Porque aquí los hermanos Velázquez Fraga Dibujan así Y se Obviamente se Se documentan Perfectamente Para Para dibujar Todo este El vestuario Digamos de la época Virreinal ¿No? Que es Que es Que va a estar tanto Pues aquí En México En la Nueva España Como En Perú ¿No? Y entonces Ahí salen este Los soldados Estos con sus armaduras Estos este Cascos que tienen Que parecen así Un barco así Puntiagudo Tipo así No sé Oriental ¿No? Pero Todos estos dibujos Después van a ser El pan El pan de cada día De tradiciones y líneas De la colonia O sea Los soldados Este Españoles De la época Del Virreinato Entonces a mí se me hace Que de ahí se inspiró René Clair Para hacer su Bueno el caso es de que Pues esas las dibujaban los hermanos Velázquez Fraga ¿No? Y luego dice aquí Después René Clair Propietario y editor De ediciones latinoamericanas Dio su voto De confianza Para colaborar En la revista Tradiciones y leyendas De la colonia Una de las revistas Clásicas Del mundo De la historieta mexicana Con tirajes Millonarios El éxito Fue arrollador Semanalmente Los lectores Esperaban Con ansia Su revista Más de una década Duró En la apoteosis Los lectores Aún la recuerdan Con nostalgia Tal publicación Que reunía Todo Buen dibujo Portadas Extraordinarias Argumentos Interesantes De Carlos Franco Sotja Que además Era un escritor Y periodista Muy destacado Fue una época Maravillosa Pues en ese tiempo Sobresalieron Artistas grandes Entre los grandes Y se refería Aquí deja algunos nombres ¿No? Jesús Elguera Eulalia Ortega Flores Dice que de cariño Le decían el querido Cristóbal Velasco A él le decían El brujo O Crisbel Fanático Fanático de la música Tanguera Nos dice aquí Velasquez Fraga Sobre Crisbel Otros talentos De la historieta En esos años Dorados Fueron los hermanos Tobar Que hacían El caballo del diablo Extraños capítulos De la historia También hicieron Tradiciones y Legiendas de la colonia Estaba también Ignacio Palencia Que era un pintor excelente Tabatío Que vivía en Morelos El gran Pancho Flores Que después se dedicó A los toros A la pintura taurina Era un excelente pintor Un excelente historietista Un excelente narrador gráfico Antonio Gutiérrez Arturo Casillas Sexto Valencia Muchos más Es lo que le decían Los que Los estos grandes Creadores de los 60's Pues algunos nacieron En los 40's Y algunos otros Este Pues ya habían estado Desde la época de oro De la historieta Dice acá Los hermanos Velasquez Fraga Como se les conoce Desde entonces Fueron también colaboradores Importantes de Cristóbal Velasco El Brujo Como ya nos había Dicho en otro tiempo Así como también Ignacio Valencia Y Rafael Viadana Aquí no habíamos mencionado Todavía a Rafael Viadana Rafael Viadana Era un extraordinario Un extraordinario Dibujante Y además historietista Escriptor Hacia acuarelas Dibujaba Bueno Rafael Viadana Fue el que inventó El concepto La historieta Esta de los supermachos Que había famosa Después Rius O sea Viadana Fue el que le dio Todo el concepto Le dijo Revisaste una historieta Así Ya sabe Yo te voy a revisar Te voy a dar Unas pequeñas clases Como elabores tus guiones Etc. Y bueno Rafael Viadana Es uno de los más grandes historietistas mexicanos Lástima que murió jovencísimo ¿No? Cuarenta años me parece Muy joven Tenía muchísimo por delante Pero en fin Dice Fernando Moisés Después de la euforia De tradiciones Y leyendas Entró a trabajar A Pemex No obstante Siguió en el mundo Del dibujo Especializándose En temas Ferrocarrileros Fundidoras Y Acereras Moisés Fue un lector Incansable De literatura Infatigable Pues de literatura De literatura Universal De arte Y por supuesto De historieta Mexicana Por el cómic Estadounidense Así como por el arte Gráfico Italiano Entre sus favoritos Del medio tono Destaca Walter Walter Molino Tacone Torchio Dice aquí Jeans Achille Beltrán Gepalotti Y bueno Son nombres Este Europeo Grandes dibujantes De eso tenemos que checarlo Moisés empezó A padecer Afectaciones De salud Se atendió Pero surgieron Complicaciones Y después De una titánica Lucha Cayó vencido Nuestro gran dibujante Y artista Nacido El 17 de junio De 1938 Fallece El 25 De abril Del 2014 Fue Sopultado En la cripta Familiar Al lado De sus padres Y a unos pasos De la tumba De uno de sus grandes Ídolos Jesús Elguera Maestro En la ilustración De calendarios Y Muchísimas otras cosas Muy soportadas También Traiciones de leyenda Etc Hoy descansa en paz El gran Y talentoso Hombre Hijo Hermano Amigo Y un esposo Responsable Agradecimiento A todos Los que Recuerdan A Fernando Moisés Amigos Los lectores Y familiares Gracias a Eduardo Soto El mitiche Por el recuerdo Y reconocimiento Al gran artista Fallecido Sus hermanos Y familiares Pues este fue el escrito Que dejó el maestro Federico Antonio Velázquez Fraga Para hablar de su hermano De su obra De su trayectoria Y como vemos Pues ahí viene también Parte de la trayectoria Del maestro Federico Antonio Velázquez Fraga Ya que pues Trabajaron juntos Estudiaron Igual en la misma escuela Y pues ya después Casi Cada quien Tomó su rumbo Y yo tuve Oportunidad De saludar Y conocer Pues a Federico Antonio A Moisés Ya no lo conocí Ya cuando supe de él Era una persona Que ya estaba enferma Ya no recibía visitas Pero De hecho Cuando Él falleció Algún material Me vendió El maestro Velázquez Fraga Sobre todo Este Algunos empastados Del pepini Del chamaco Con historias completas Pues que eran su admiración ¿No? Elaboradas en los cuarentas Ellos nacieron En esa época Y en esa época Conocieron Conocieron de ese trabajo Y después Tuvieron ese Buen tino De coleccionarlo Y después De alguna No, no Los vendieron Para también Para aquí Y aquí están en el museo La gente las puede consultar De forma gratuita Aquí en el museo Pues Esta fue la La este La trayectoria De los hermanos Velázquez Fraga Grandes amigos Grandes amigos Grandes compañeros Grandes cuates Pues vamos a A cortarle Por aquí Ya necesitamos Casi una hora Aquí de Estos Y nos dio Muchísimo gusto Nos dio Muchísimo gusto Saludarles Espero Que el Próximo Martes Si es que No hay Alguna otra cosa Que se nos atraviese Vamos Este A estar Platicando Con ustedes Nuevamente En este programa Monos Monitos Monigotes Hoy Nos estamos Estas Estas Estas